La sorpresa de esta noche es fruto de la amistad de lo que yo llamo el eje vasco-galaico. Llevan, como bien habéis dicho esta noche, 2009, 2012 y 2016, concurriendo a las elecciones en pareja. Eso es curioso porque cara a la opinión pública no se ha ocultado. El propio Íñigo Urcullu ha dicho simplemente que yo he llamado a Núñez Feijóo, le he dicho que voy a adelantar las elecciones a 5 de abril y automáticamente, dos horas después, ha convocado a las elecciones. Yo creo que Feijóo piensa que la fórmula le va a volver a salir bien. Yo no sé si la Galicia de 2020 es la Galicia de 2016, pero el caso es que él sigue estando fuerte en la región. Tiene en su contra al BNH, evidentemente. También, de alguna forma, yo creo que los gallegos estarán preguntando ahora que por qué, por qué, ¿no? Pero claro, por un lado, el que está tirando de ese remolque...